Hay que ser así con la gente Ahí nos ayudamos todos Vamos a ver Hay que ser así con la gente Y no puedo gritar que despida Porque me prohíben las leyes de Dios Corazón, prisionero Porque te enamoraste Hay que amargo sufrir Corazón, prisionero Porque te enamoraste Hay que amargo sufrir Trataré de olvidarla Trataré de olvidarla Aunque muera De amor ¡Gracias!